Muy buenos días, mi tarde de semana. Estas hoy son las noticias. Aumentan las víctimas mortales por el huracán Berne y por el Caribe y la escena de destrucción es catastrófica. Además, la evacuación de familias en Yucatán parece ser algo inminente por la amenaza del huracán Berne. Las zonas de peligro esta mañana son Peto, Zucacá, Tecach y el municipio de Oscusta. También le voy a platicar, se pronostica que el huracán impacte hoy miércoles la isla de Jamaica como categoría 4. Mañana jueves por la tarde comenzaría a afectar la península de Yucatán. Primero como categoría 1 y luego como una tormenta tropical. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un enorme placer saludarles con cara mañana en esta mitad de semana. Hoy el calendario nos marca que estamos a miércoles 3 de julio. Estamos transitando en el día 185. Bienvenidos como siempre. Gracias por acompañarme. Hoy les deseo un miércoles de planeación. Vamos de lleno a lo más importante que por supuesto es el tema de la información meteorológica. El huracán verde se acerca a un campo de vaguada en las aguas del Caribe donde tenemos la esperanza de que se degrade, de que pierda fuerza a categoría 1 antes de tocar, antes de impactar la península de Yucatán en las próximas 48 horas aproximadamente. De ser así, se pronostica que pasaría el ciclón sobre el estado de Yucatán con la fuerza de una tormenta tropical. Es decir, que mantendría vientos aproximadamente de 100 kilómetros por hora. Es lo que podríamos sentir incluso en Mérida, la capital yucateca. El Servicio Meteorológico Nacional me informa esta mañana que prevalece el pronóstico, como le comento, de un debilitamiento de la intensidad antes de su llegada a Yucatán, aunque es importante dar un seguimiento puntual porque todo puede cambiar en cuestión de segundos. Ahora bien, se mantiene también el pronóstico de un doble impacto de este huracán en las costas mexicanas. Ayer se lo comenté, hoy le quiero volver a tocar este tema porque es muy importante. Los expertos en meteorología me anticipan que este huracán Berry tocaría tierra por primera vez en la península de Yucatán para cruzar por tierra por los municipios del estado y luego volver a internarse al mar en las aguas del Golfo de México para fortalecerse quizás nuevamente como un huracán y hacer un segundo impacto en los estados del Golfo de México entre la noche del domingo o el lunes próximo. Ahora bien, por otra parte, les platico también y les adelanto que esta madrugada el Servicio Meteorológico Nacional ha detectado una nueva amenaza con potencial ciclónico. Se advierte de este nuevo nacimiento de una nueva zona de baja presión con alta probabilidad para un desarrollo ciclónico en el océano Atlántico. Una nueva amenaza. Esta madrugada la zona de baja presión se localiza a tres mil cuatrocientos setenta kilómetros de Yucatán y mantiene hasta este día por la mañana diez por ciento de desarrollo ciclónico en las próximas cuarenta y ocho horas. Hay que estar muy pendientes también de la trayectoria, evolución y sobre todo la amenaza que represente. Recordemos que son fenómenos naturales con movimientos erráticos y no tienen palabra. Vamos ahora al territorio de la noticia internacional de esta mañana de miércoles. El paso de huracán Berly por el Caribe ha dejado al menos seis muertos, generando preocupación, miedo, terror con la rapidez de su formación y por alcanzar la mayor potencia en la categoría cinco en una etapa muy temprana en este periodo de huracanes en el océano Atlántico, algo que es visto como un alarmante precedente. El lunes en la noche recordemos que el huracán Berly alcanzó la categoría cinco, la más peligrosa, la más poderosa en la escala Saffir Simpson y bajó a cuatro el día de ayer martes según el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos con sede en Miami. Al menos tres personas también se reportan que han muerto en Granada, que se suman a un fallecido registrado el lunes en San Vicente y las granadinas Islas del Caribe Oriental. Este peligroso, poderoso huracán primero de la temporada en el océano Atlántico ha dejado estela de destrucción significativa de edificios, de carreteras y embarcaciones en varios países de comunidad del Caribe, que suspendió finalmente un encuentro anual y ha convocado a una junta virtual para poder analizar inmediatamente, evaluar los daños y diseñar una respuesta colectiva rápida. Por otro lado, las autoridades también de Venezuela han reportado y confirmado dos muertos, cinco desaparecidos y más de seiscientas viviendas colapsadas, afectadas en el estado a causa de este desbordamiento del río Manzanares, tras el paso del peligroso huracán Berlín, según la información internacional. Vamos ahora al campo de la noticia nacional y cambiemos de tema temporalmente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha encabezado el día de ayer la ceremonia por el quinto aniversario de la Guardia Nacional, con el convencimiento, dijo, de que la virtual presidenta electa Claudia Schimann, en cuanto tome protesta como presidenta de México, estaría garantizando la continuidad de este cambio al frente del gobierno federal y, sobre todo, la estrategia de seguridad. Así lo aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la celebración del primer lustro del cuerpo que fue concebido por el propio presidente López Obrador en el año dos mil diecinueve, en sustitución de la policía federal y bajo la promesa de mantenerlo civil, aunque vaya, ha intentado en dos ocasiones integrarlo a la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Por otra parte, López Obrador sentenció que la Guardia Nacional tiene que ser un ejemplo de honestidad y, sobre todo, un cuerpo incorruptible para que cumpla con la tarea de garantizar la paz y la tranquilidad en todo el territorio mexicano. Vamos ahora a la información local porque también esta mañana de miércoles hay noticia importante. Yucatán ha decretado alerta verde. Estamos, damas y caballeros, en la antesala de la alerta amarilla. La amenaza es latente. A treinta y cinco kilómetros por hora esta mañana sigue avanzando rumbo a Yucatán. El huracán Berri con fuerza destructora y vientos que alcanzan las ráfagas de doscientos noventa y cinco kilómetros por hora. El huracán Berri se localizaba esta mañana a mil seiscientos cincuenta y kilómetros al sudeste del estado de Yucatán. Debido a su alta peligrosidad, el gobierno del estado de Yucatán anoche decretó la alerta verde. La evacuación de familias en Yucatán parece ser algo inminente por la amenaza de este huracán Berri, según ha confirmado el propio gobierno del estado el día de ayer. El operativo de evacuación sería, primero, en los municipios del cono sur del estado de Yucatán. Es decir, comenzarían con Peto, Zucacap, Tecash y Oscuscap como primer impacto de este huracán peligroso y conforme avanza, podría también en riesgo a los puertos de Celestum y Cizal, según el comportamiento de este ciclón tropical Berri. El gobierno del estado de Yucatán también informa tener listos ya mil ciento setenta refugios temporales en todo el territorio del estado, de los cuales cuarenta son estatales, aclarando que solo serán activados aquellos que sean necesarios, los cuales están siendo ya desde el día de ayer revisados y preparados, sobre todo aquellos cercanos a las zonas más peligrosas, las zonas más vulnerables en Yucatán, al tiempo de que ya se encuentran listas las logísticas de evacuación. Solo se espera la orden del gobernador para iniciar el operativo de evacuación en Yucatán. Según reportes de la autoridad estatal, el ciclón Berri tenderá a debilitarse, perder fuerza y conforme los pronósticos podría impactar con vientos de categoría ciento diecinueve a ciento cincuenta y tres kilómetros por hora o con vientos de tormenta tropical al sur de la península de Yucatán. Sin embargo, llamó a la población yucateca guardar las precauciones necesarias y prepararse. Damas y caballeros, es momento de prepararnos para la eminente llegada de este peligroso huracán. El decreto de este miércoles es simple, solo haz que pase. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantengamos siempre abierta esta comunicación en las redes sociales. Es miércoles, sigamos con ánimo. Muy buenos días. Gracias.